Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con los familiares de Jordi Cuchart, de Oriol Junqueras, de Raúl Romeva y de Kim Forn y a sus partidos, porque ayer los tribunales que absolvían a los Guardias Civiles por lo que sucedió en Tarajal, vimos esa noticia. Vemos, por otro lado, la noticia de que el tercer grado era revocado. Eso no es un acto de justicia, es un acto de venganza, que nos aleja de una solución política al conflicto que vive Cataluña. Por eso, Presidente, le pido, ahora que estamos saliendo de la peor fase de la pandemia, más valentía, más determinación. Necesitamos que la política vuelva a ser útil, que vuelva a ganar y superar el legado del Partido Popular de su judicialización. En segundo lugar, quería recordar que el vacilo del fascismo, de la intolerancia, despierta de nuevo. Lo vimos la semana pasada en el intento de agresión a la ministra Yolanda Díaz. Lo vemos noche tras noche en el acoso durante estos últimos dos meses del domicilio del vicepresidente y la ministra de Igualdad. Y lo vemos en la feroz andanada de ataques, de insultos, de amenazas, incluso de muerte, a los dirigentes de Unidas Podemos. La señora Bascal hablaba de decoro y el señor Casado hablaba de empatía, de la falta de empatía de este Gobierno. La verdad es que empatía habría sido dar alguna muestra de apoyo a la ministra y yo hoy se lo habría agradecido. Pero no es solo que no les pueda dar las gracias, es que quienes han provocado este clima de coacción son ustedes. Son ustedes cuando nos insultan, cuando nos llaman criminales, cuando hablan del Gobierno ilegítimo, de la dictadura constitucional o del totalitarismo. Y eso inocula odio en sus seguidores, porque evidentemente contra una dictadura hay mucha gente que cree que vale cualquier cosa. Y eso es lo que hay detrás del ataque a la ministra. Si los protagonistas hubieran sido otros, ustedes hoy estarían todavía hiperventilando. Sus periódicos lo llevarían en la portada, pedirían medidas excepcionales y ustedes estarían hablando de golpismo o de filoterrorismo. Que nadie se engañe. Esa estrategia de intimidación es la expresión de su impotencia tras la derrota de sus ideas, porque los nuevos consensos transversales en España y en Europa se construyen en oposición a lo que ustedes han hecho en el 2008. De hecho, este acuerdo va en la dirección contraria, al acuerdo de la Unión Europea, donde se mutualiza la deuda. Los eurobrómonos que parecían inviables hoy son una realidad. Es menos de lo que queríamos, pero es más de lo que esperaba la mayoría. Por eso, presidente, enhorabuena. En su corto tiempo de gobierno, el gobierno que usted preside en este corto tiempo de vida, ha tenido más liderazgo que todos los gobiernos de la derecha juntos cuando hacían derrecaderos de la señora Merkel. Es verdad que hay límites en ese acuerdo, límites evidentes, límites que tienen que ver con la presión del Partido de los Nostálgicos de la Troika, de los paraísos fiscales, que en Europa se llama Partido Holandés y que en España, ¿saben cómo se llama? Partido Popular. A diferencia de la anterior crisis con la humillación de Grecia, ahora hay una alianza de gobiernos progresistas del sur que abre un horizonte de esperanza. Ese sueño de Europa como continente de prosperidad y de libertad, ese sueño que ha sido sepultado muchas veces a lo largo de la historia, pero que siempre ha despertado. Despertó hace 80 años en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo o en la dignidad de los supervivientes de los campos de exterminio. Y despierta ahora también en España, de la mano del primer gobierno de coalición desde la República, despierta también en Portugal la tierra de la revolución de los claveles y José Saramago y en la Italia antifascista que entonaba desde los balcones el Belachao. Y esa batalla en verdad no está ganada, sigue abierta. Las posiciones están fijadas ya. Están fijadas en el ajuste neoliberal que pretende la Internacional de los Recortes, representada en esta Cámara por la bancada holandesa. Y, por otro lado, en una alternativa civilizatoria que pretende que nadie quede atrás y que sirva como vacuna frente a los discursos de odio que hoy hemos escuchado otra vez en este hemiciclo. Esta batalla, esta encrucijada, es la que tiene el mundo y Europa por delante. La Unión Europea se puede descomponer bajo el despotismo financiero o se puede refundar actualizando esa promesa de nunca más frente a la barbarie de los pueblos amantes de la libertad tras la Segunda Guerra Mundial. Y en ese avance de esa Europa solidaria, el papel de las ciudades va a ser clave. Y con eso quiero acabar mi reflexión en esta intervención. Realmente no se puede gobernar de espaldas a los ayuntamientos. Decía Pascual Maragay que el futuro de Europa es el futuro de las ciudades. Él defendía que todo aquello que se puede hacer desde las administraciones más cercanas no debe hacerse desde las más lejanas. Y la verdad es que la propuesta de Hacienda va en la dirección contraria a esa tradición federalista. Ya tuve oportunidad de decírselo a la ministra. Se está pretendiendo tutelar a los ayuntamientos como menores de edad. Se les está pidiendo que renuncien a sus ahorros y que los presten al Estado haciendo de banco para que el Estado se los pueda devolver en diez años. Esto es muy poco federalista, la verdad. Cualquier individuo o empresa, de la más grande a la más pequeña, cuando está en dificultades recurre a sus ahorros. Y si no son suficientes, se endeuda. Eso también pasa con las administraciones. Desde el Estado, las comunidades a los ayuntamientos. En Europa es lo que sucede. En España, en cambio, los ayuntamientos están atados de pies y de manos. Son los únicos obligados a no endeudarse y a gastar menos de lo que ingresan. Hay que romper el candado del artículo 135 de la Constitución. Si se pudo hacer en cinco minutos hace diez años, ahora debería poderse hacer también para defender los derechos sociales. Si se pudo oponer hace diez años. Termino, presidenta. Señor presidente, escuchen más a sus alcaldes, a las asociaciones de vecinos, a la Federación de Municipios y al clamor mayoritario de esta Cámara. Hay que blindar la autonomía local, reforzar su financiación con fondos estatales europeos, porque no se puede salvar la España autonómica y desatenderse de la España de las ciudades. Porque las ciudades representan hoy la vanguardia, la manzadilla del progreso. Son la primera trinchera frente a las desigualdades, la exclusión y la extrema derecha. Por eso, el imperativo político de los tiempos por venir no puede ser otro que preservar precisamente la promesa de justicia y de libertad que proviene de ellos, de las ciudades. Hay que darles espacio y hacer que duren. Muchas gracias.